Este domingo en esta semana, un trágico accidente cobra la vida de Antonio Lacayo, empresario y exministro de la presidencia durante la transición democrática de los noventas. La posibilidad que tuvo de ayudar a que el país saliera adelante en uno de los momentos más complejos, tuvo que enfrentarse a llevar adelante el programa de reconciliación que doña Violeta le propuso al país. Más que empresario hay que recordarlo como el tipo de ciudadano que este país requiere, el tipo de ciudadano que tiene como primer compromiso el país mismo. Conozca su visión de la realidad política nicaragüense. La lección que debemos haber aprendido es de que una nación pobre como Nicaragua tiene para su desarrollo que ser amiga de todo el mundo, porque definitivamente no tenemos el tamaño, ni la riqueza económica, ni los recursos naturales para enfrentarnos con nadie, menos aún con potencias como Estados Unidos. Un legado que trasciende divisiones ideológicas. La verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra, habíamos ganado una elección, dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. Además, el Viernes Negro llega para quedarse, una nueva tradición comercial que abre la temporada de compras navideñas. Acompáñenos el domingo 22 de noviembre a las 8 de la noche por Canal 12. ¡Nos vemos!